¡Sí! ¿Dónde está el coche? ¡Sí! ¡Dónde está el coche! ¡Ay, mire, qué atento! ¡Ja, ja, ja! De tanto que se lo recogió, se lo volvió a botar! ¡Ja, ja, ja! No, es que se lo puso y ella no lo ganó. ¡Oh! ¡Adom, ¿quién es tu nuevo amigo? ¿Dati? ¡Sí! 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 ¡Adom, es que ella lo quiere tener allí! ¡Ya no se lo recojas! ¡A ella le gusta ponerlo abajo! ¿Ok? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, mire, ella también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todo lo que, todo lo que él hace, ella también lo quiere hacer. ¡Ja, ja, ja! Y esto es difícil de la cara de una risita. Y esto puede reír. ¿Dónde, mamá? ¡Ya está durmiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se que está perdiendo ansiado, el Mayra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no envoló la sangría! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero solo se obligue ella! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Mira, este se lo va a hacer!